Silencio, solamente, no es mi nombre de silencio. La disculpa, ¿eh? Ah, pero que no saben lo que ha pasado de chuzar. Muy buenos días, mi nombre es Ana María Azuero, enfermera, profesora de enfermería de aquí del Politécnico Gregorio Ubalomi. Hoy celebramos nuestro glorioso día del Día de la Enfermera, en honor a nuestra madre Florencia Natingen. Florencia Natingen fue la que le dio un giro de profesionalidad a nuestra magna carrera de enfermería. Anteriormente en la Guerra de Grisnea, se ejercía enfermería de manera empírica. Los soldados que caían en la guerra, las mujeres, sin conocimientos profesionales de enfermería, pues cuidaban de manera a los que caían en esa guerra. Luego Florencia Natingen, viendo la manera que se hacía, de manera incorrecta, enfermería, se le prendió el bombillito y surgió en ella el querer profesionalizar esa carrera de enfermería. Enfermería es una carrera digna, gloriosa. Es una carrera que pone en alto todo el que ostenta decir enfermera y enfermera, porque tenemos en nuestras manos la vida del ser humano. Somos, vamos colaborando. Cuando viene el nacimiento de un niño, ahí está la enfermera. Cuando muere un paciente, ahí está la enfermera para consolar. Cuando hay una herida, ahí está la enfermera. Enfermería es, a través de los años, preguntarle a quien es esa enfermería, ¿qué te gustaría hacer si se devolviera el tiempo? Y decir con toda seguridad, quiero ser enfermera. Muchísimas gracias. ¿Con cuántos cursos cuentan ustedes? ¿Cuántos cuentan ustedes acá en enfermería? En el inicio, como ha crecido tantísimo nuestra área de enfermería, solo era un solo grupo de enfermería, que tenía de 10 a 14 estudiantes. Y hoy podemos decir que la enfermería ha crecido tanto, que tenemos 7 grupos de enfermería, entre 30 y 34 alumnos. O sea que la enfermería cada día ha estado creciendo. ¿Estos jóvenes participan en algo en el hospital? Claro, los estudiantes de enfermería tienen la teoría y la práctica. Aquí en la escuela tiene la parte práctica. También tenemos un laboratorio donde hacemos práctica y se sustenta, se perfila en esa teoría con la práctica en nuestro hospital Ricardo Limarro y también en las diferentes áreas de salud que contiene aquí en Puerto Plata, como el centro sanitario, hogar de ancianos, y los diferentes módulos de la UNAD que tenemos aquí en Puerto Plata. ¡Espera... ¡Gracias! ¡Gracias!